En estos momentos todos debemos estar alertas, me refiero a que después del acontecimiento del terremoto de Turquía en el cual murieron 20 mil personas es una señal de que en algún punto de este año 2023 será el fin del mundo, no se puede saber en que mes ni mucho menos el día exacto, porque de ser así seguramente se crearían instalaciones para que la gente pudiera resistir, ya que supuestamente antes de finalizar este 2023 vendrán a la tierra múltiples terremotos que sucederán todos al mismo tiempo, dejando pérdidas humanas en todo el mundo, además ese mismo día caerá un meteorito de 10 kilómetros de largo, por si fuera poco ese mismo día al anochecer saldrían animales salvajes a atacar a los humanos, después de eso el mundo sufriría las consecuencias del avanzado cambio climático y el planeta entero se derretiría hasta desintegrarse lo cual será una muerte muy dolorosa, no cabe duda de que algo está por avecinarse a la tierra y lamentablemente no podemos anticiparnos a ello.